Invertir es algo más que dinero, subidas o bajadas, ganar o perder. Invertir es cambiar, es ayudar, es innovar, crecer, impulsar, inspirar, proyectar, es parar, es sentir, es mover y es avanzar, es salvar, es imaginar, es transformar, invertir es creer. Cuando inviertes estás cambiando el futuro. ¿No deberías poder elegir? Con NewGen tú decides entre las tendencias más rentables e innovadoras del mercado que más te importan, de forma fácil y con el respaldo de la banca más segura del mundo. Ahora que tienes en tu mano el poder del cambio, invierte el futuro.